7 con 44, lo siento es preocupante porque los pre-adolescentes caen en el mundo de las drogas. Ese es un informe especial. ¿A qué edad? 11 años, según datos de la Dirección Antidrogas de la Policía. Por ello, ahora se busca generar conciencia sobre el consumo de drogas y sus graves consecuencias. Lo único que te puede llevar esto, lo más seguro que te lleva esto, es la pérdida de tu familia, mi hermano. Ya se deben armar tus manos sucias, tu cara sucia, todo. ¿Tú sientes ahorita que eres esclavo de la droga? Un consumidor de esclavo de la droga, esclavo de los actos, sí. Cada mañana, despiertan angustiados, ansiosos por dar la primera fumada. Aquella dosis que acabe con los temblores del cuerpo para recién así empezar el día. Es como cuando tú veas con la candela, ¿qué pasa? Te quemas. Nosotros ahorita estamos que nos quemamos. Buenos días, Perú. Descendió hasta ese submundo decadente de adictos, quienes en un destello de lucidez enviaron un poderoso mensaje. ¿A qué edad tú empezaste a consumir drogas? A los 15 años. ¿Qué era lo que tú consumías? ¿Cómo empezaste? Con marihuana. ¿Cómo empecé yo? Yo empecé a los 15 años fumando marihuana. Según la dirección antidrogas de la policía, los preadolescentes se inician en el consumo de marihuana a los 11 años. Uno por malcriado, por el rebelde, simplemente porque a querer uno se mueve el mundo como de los amigos, mira cómo uno puede terminar. La dirandro, además de combatir el narcotráfico en la selva peruana y en los diferentes puertos y aeropuertos del Perú, cuenta con una división que no hace mucho ruido y nunca sale en televisión. Es el Grupo de Prevención en el Consumo de Drogas, enfocado en generar conciencia sobre el consumo de narcóticos y sus graves consecuencias. Con los sociodramas logran que su público se conmueva, en algunos casos, incluso hasta las lágrimas. Durante el presente año hemos hecho un total de 323 actividades en diferentes partes del país. A través de actividades artísticas estamos llegando a los niños para que conozcan cuál es el flagelo que conlleva al uso de las drogas. El alcohol, el tabaco y la marihuana en ese orden son las puertas para caer en el mundo del vicio. Pero hoy estos jóvenes del Colegio John F. Kennedy de La Perla, en El Callao, con la aprobación de sus autoridades, estarán frente a frente, quizás por primera vez, con las consecuencias del consumo de drogas. Sigan para adelante, estudien, no caigan en la droga, porque eso no se quita con nada. El que te ofrece droga no es nunca tu amigo, jamás. El pecado te hace ver el pecado normal, te hace ver normal cuando tú antes, una persona que recogía comida basura, que recoge, abre una basura, una bolsa de basura en la cabeza, que tú lo veas extraño, para ti ahora te lo haces ver normal. Tengo mi familia, papi, tengo mi familia, y de verdad que me duele día a día saber que me estoy pudriendo en esta mierda. Un mensaje cargado de dura y cruda realidad, destinado a los alumnos de los grados cuarto y quinto de secundaria. Porque ellos son la población vulnerable, y las drogas no hacen distinción de clases sociales, o distinción es más hasta de edades, y están en la puerta del colegio. Según cifras de la Dirandro, durante el último año, más del 60% de los jóvenes escolares consumieron alcohol, 34% tabaco, y 28% marihuana. Es muy importante la presencia de los padres. Si bien es cierto, muchos papitos hoy en día son jóvenes, pero tienen que prestarle la mayor atención a sus niños. La División de Prevención en el Consumo de Drogas de la Dirandro trabaja con sociodramas, bailes y mensajes cargados de conciencia. Sin embargo, hay que recordar que son los padres o tutores los encargados de velar por el bienestar de los pequeños. para evitar que sigan apareciendo historias como las que hemos recogido en la avenida Aptado en la Victoria o en el Agustino cerca a la riel del tren.